Di Stefano, comisario, muchas gracias por este contacto con Bien Directo Noticias aquí en la pataza de Canal C. Martín San Pedro, lo saluda, ¿cómo está usted? Buenas tardes Martín y para toda su audiencia. Bueno, a ver, la primera pregunta tiene que ver con no hay ningún policía herido ni lesionado, ¿verdad? ¿Resultó por suerte en ese plano sin consecuencias en la salud de los oficiales? Es así como usted dice, todo esto comenzó en la madrugada del día domingo, cerca de las 5 y media de la madrugada, cuando el personal de policía nuestro, apostado en el puente Zarafamilia, realizando las tareas preventivas de control de tránsito en este sector, mientras estaba realizando su tarea, un vehículo, un Probió 207, el Colo Gris, que venía a una velocidad alta, envistió directamente al móvil policial que estaba parado ahí, y al gaseo que tiene la policía también puesto en ese puente, y en vez de detener su marcha, inmediatamente se dio a la fuga, sin importar de nada este automovilista. Inmediatamente esta novedad fue transmitida al jefe de los móviles policiales que tenemos dando vueltas en el sector patrullando, y a un par de cuadras, un operativo se desojo, vimos con el conductor de este auto y el vehículo, el cual estaba todo dañado en la parte frontal, y la persona, una persona de efecto masculino, 27 años, el cual en un principio estaba como alcoholizada, porque se lo veía en el estado que estaba, bueno, no supo decir por qué se dio la fuga, así que inmediatamente fue aprehendido y puesta a disposición de la justicia. Comisario, esta persona, lo primero, porque realmente es una ingenuidad pensar en la posibilidad de escapar en una zona tan concurrida, en un horario donde no hay tanta gente, pero sí presencia policial, y al mismo tiempo quedando todo registrado con las cámaras que tienen incorporadas los propios móviles, es una ingenuidad pensarlo de esa manera en un lugar como el que estamos viendo, un lugar donde sabemos que hay domos y demás. Esta persona se encontraba drogada, alcoholizada, ¿qué argumentó en el momento de la detención? ¿Qué fue lo que dijo con la policía? Bueno, aparentemente había estado ingiriendo bebidas alcohólicas en un lugar, mucho no quiso expresar, pero bueno, indudablemente cuando están en este estado, estas personas no están en sus cabales y no saben reaccionar ante una situación de este tipo, gracias a Dios no ocurrió un mayor hecho de querer atropellar a una persona, de dejarla tirada, fue dentro de todo leve, pero bueno, no deja de preocupar en el estado que muchas veces estas personas andan manejando en la vía pública. Sí, claro, es entendible y como decíamos en el comienzo, comisario y subdirector general de Seguridad Zona Norte, estamos hablando con Víctor Di Stefano, fue una tragedia, podría haber sido una tragedia, como bien lo expresaba usted. Esto tuvo una persecución, ¿dónde lo terminan deteniendo? ¿Porque vemos que esto es el puente Sagrada Familia y lo terminan deteniendo ya en el Cerro de las Rosas, efectivamente? Exactamente, como a unas entre 10 a 15 cuadras del lugar, o sea, si no pudimos detener a este hombre y ya tomar contacto con él y bueno, trasladarlo a una serie de policías. ¿Tuvieron que realizar una persecución? ¿Tuvieron que utilizar la fuerza en algún momento? ¿Cómo fue el momento de la detención? No, 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 cuando se hizo este operativo Cerro Rojo ya este hombre cedió, que ya venían los móviles por detrás y los móviles que le cruzamos y bueno, se detuvo su marcha y pudimos dar con él. Bien, bueno comisario, muchísimas gracias como siempre por la amabilidad de atendernos. Por favor, que tengan buenas tardes.